La AICS, AIPI, a través de Chimbombo News, la tele según tamaño y noticias video David 1. Conjuntamente con sus alianzas continentales y regionales, con el alto auspicio de OpenEnglish.com, Guanarosa Briggs, Etiquette, COPEC, Primero en Servicio, Hyundai Kia, UZ Shuftan, BBVA Chile, adelante, Milo, el alimento que te hace grande de Nestlé, y Entel, vivir mejor conectado, por el lado de Intercentros, por el lado paraguayo, Tigo Star, Matiris, Compañía Imperial del Paraguay SRL para Carlos Guías Marco Pueblo Acercando Personas, punto, pero punto, Pharma, tu salud y belleza, BBVA Paraguay, adelante, Petrobras Paraguay, el desafío es nuestra energía, y Banco Familiar, abiertos a voz desde hace 50 años, presentan el Tren del Mediodía y la Tarde, edición miércoles de Pascua, miércoles santo, 12 de abril de 2017. Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este Tren del Mediodía y la Tarde de hoy, 12 de martes, no, miércoles santo, 12 de abril de 2017. Agradecemos la, el Departamento Técnico de Noticias de David Uno, que conjuntamente con el Departamento Técnico de Chimombo News, nos ayuda a llevar este programa al aire hoy, día de azueto, declarado en la Municipalidad de Ciudad de Asunción. Vamos a contactarnos con Rubén Aneada para iniciar este programa, nada más. Son exactamente las 13 horas, 14 minutos, 15 minutos ya, vamos a contactarnos con Rubén Aneada en este momento, y es una escenografía bien parecida a un ángulo, escenográfico bastante creativo, pulcro y preciso. En este momento estamos abordando el contacto con Rubén Aneada. Y, mientras tanto, vamos a leerles el acta de clasificación de la Gala Eclesial, hoy, miércoles santo, 12 de abril de 2017, día en que Cristo se preparaba para hacer la última cena y la institución eucarística. Y vamos a buscar el acta. Estamos aguardando, precisamente, a Rubén Aneada para arrancar este programa. Vamos a leer el acta de nominación de la Gala Eclesial. Antes de conectarnos con Rubén Aneada. Vamos a colocar placa, señor director, así es tan amable que aparezca el acta de nominación. Acta de clasificación duplas, Gala Eclesial 2017. Don Sergio Jara Catalán, Nota de Público de Santiago de Chile, certifica con fecha 11 de abril de 2017, el día de ayer, que el jurado reunió en su edad entre las 16 horas en Hotel Hyatt, presidido por Félix Taylor, secundado por la corresponsal de CNN en el Distrito Federal de México, Cruzcaya Liz, el saco de plomo Pepe Cortizona, la conductora de portafolio global, la Daniela Alejandra Frías, y el conejo Serapio, el fusilio de Ohermín Ruñón, y en presencia del señor procederario general de la ICS, Domingo Abraham, Celada Miranda, el comisario vendedor de esta contienda, Alberto Matosco Docio, los siguientes resultados. Duplas clasificadas, categoría oro. Las siguientes son las cuatro duplas que fueron seleccionadas para el sorteo de realizarse en la jornada de mañana. Han anunciado... De hoy, anunciaron en el tiempo del octavo y septiembre lugar en simultáneo, los cuales seis seguían en competencia directa. El sorteo se realizará en edición central. Con un promedio de 7.0, contra un 6.92, sigue en competencia de la administración del Grupo 1, el Cardenal Leonardo Sandri, en representación de la República Argentina, la Santa Sede, defendido por el profesor Jirafales, y su santidad, el Papa Pablo VI, en representación de Italia y la Santa Sede, unido por el cantante español Camilo VI. Segunda dupla clasificada, con un promedio de 6.84, contra un muy satánico 6.76, sigue en competencia en representación del Grupo 4 de la Muerte, el Cardenal Arzobispo de Mérito de Madrid, Monseñor Antonio María Rucuarela, en representación de España, unido por el conductor eliminador mundial de CNN en español, la del Romo, y el Papa Benito de la Iglesia de Número Secular, Josef Alois Ratzinger, en representación de Alemania, defendido por la conductora de 24 horas central de Televisión Nacional de Chile, Mónica Pérez. Desea dupla clasificada, con un promedio 6.64, contra un 6.55, sigue en competencia en representación del Grupo 2, su santidad, el Papa Juan Pablo II, de Número Secular, Carlos Josef Wittila, en representación de Polonia, defendido por el doctor argentino Mario Arcandia, y el Cardenal Subispo de Lima, Monseñor Juan Luis Cipriani Trontón, en representación del Perú, defendido por la corresponsal de CNN en Lima, Juan Miguel Elena Vera Launde. Última dupla clasificada, con un promedio 6.41, contra un 6.39, sigue en competencia en representación del Grupo 3 de la Muerte, su santidad, el Papa Francisco, sacerdote jesuita de nombre secular, Jorge Mario Bergoglio, Sibori, en la Nación de la Argentina, y la Santa Sede. Un productor de los programas en español de Radio Vaticana, Padre Guillermo Ortiz, y el Cardenal Subispo de Santiago, entre 1961 y 1983, un señor Raúl Sindro Enríquez, envió por la conductora de casos cerrado, la doctora Ana María Olo González. Duplas eliminadas, categoría Oro. Las siguientes son las cuatro duplas, que quedan fuera de competencia, de acuerdo a los criterios del jugador seleccionador. Primera dupla eliminada, con un promedio de 6.22, contra un 6.02, queda fuera de competencia, sin derecho a representación del Grupo 4 de la Muerte, del Cardenal, el Cardenal Sacro Colegio Cardenalismo, el señor Ángel Osoano, en la Administración de Italia, envió por la cantante italiana Laura Pagosini, el señor Tf, el señor Antonio María Rucco Varela, en la Administración de España, envió por el jugador del Barça, Lionel Messi. Segunda dupla eliminada, con un 6.11, contra un 6.83, quien afuera de competencia, sin derecho a representación de la Comunicación Pontificia, Ecclese de Ley, un señor Daniel Castillón Hoyas, en la Administración de Colombia, defendido por su compatriota, la conductora de CNN, la donada mundial de CNN en español, Ángela Patricia Daniel Martínez, y el padre del reto de un dictado, sacerdote jesuita, defendido por la conductora de Tele 13, Constanza Santa María. Tercera dupla eliminada, con un promedio 5.58, contra un 5.44, quedan fuera de competencia, sin derecho a representación del grupo 2, el señor en el grupo 2, el cardenal alzobispo de Buenos Aires, Monseñor Manuel Aurelia Poli, dependiendo por la actriz Andrea del Boca, y el cardenal alzobispo de la Habana, el señor Jaime Lucas Ortega Lamindo, defendido por el fusilero Elmer Gruñón. Última dupla eliminada, con un promedio 5.33, contra un 5.02, quedan fuera de competencia, sin derecho a trepechaje, en representación del grupo 3 de la muerte, el tercer pelado de López Odey, Monseñor Javier Chagreira Rodríguez, en la nación de España, el periodista y el cara, la moja caliente calza Santa Teresa de los Andes, en la nación de Chile, vendido por el conductor peruano, de cara a cara de EWTN, a no ver el mundo de Rosel. Duplas clasificadas de categoría cartón, las siguientes son las duplas seleccionadas para el sorteo de desarrollarse hoy, en la edición central, anunciando el octavo y séptimo lugar, el día de mañana, quedando seis candidatos, quienes seguirán en competencia directa. Primera dupla clasificada, el 1.82 contra un 2.77, sin competencia, el fundador de los legionarios de Cristo, no millonarios, padre Marcial Maciel de Goyado, en la representación de México, defendido por el conductor peruano, entre estas que ya es un hombre, Camilo de Gaña, y el acosado, del caso de la gana, Juan Carlos Chalil, en la nación de Chile, vendido por el fusilero San Bigotes. Segunda dupla clasificada, con un promedio de 2.76, punta contra un 2.4, sigue en competencia, en representación del grupo 1, el ex cuidad párroco del Bosque, padre Fernando Carabino Javiña, en la nación de Chile, defendido por el periodista de televisión nacional, Claudio Javiña, y el generalísimo español, Francisco Franco Bahamunde, defendido por el cantante hispano-catalán, Joan Manuel Serrata. Tercera dupla clasificada, con un promedio de 2.2, con un muy telefónico, 1.88, sigue en competencia, en representación del grupo 3, el obispo de mérito de encarnación, Monseñor Jorge Níñez Banks, en la nación del Paraguay, vendido por la magistrada argentina, que entre el coro, la jueza Valudía, la jueza Valudía, la jueza Valudía, es lo más grande que hay, María Romila Sabini Curieca, y el almirante don Luis Carrero Blanco, en la nación de España, defendido por el coro, el monstruo de Cene, Chile, en la Atlanta, Paz González. Última dupla clasificada, con un promedio de 1.55 contra un muy entel, 1.23, sin competencia, la nación del grupo 4, los acosadores de Roma, la nación de la Santa Sede, defendido por el pato Lucas, el dictador, dictador y comandante, torturador, José Ramón Pinocheo, José Ramón Pinocheo, el señor Fernández, duplas elignadas, categoría cartón, las siguientes duplas, que señalan, además de la especie de chocar la trompeta, la expulsión de una corte en el frío, con dupla amarelo, vermel, el apaleo, policía, las balas de un fusilio técnico, a ver, la nación del infierno, que se indica, con un premio de 4.5 contra un 4.38, de hecho, la primera dupla que representa el grupo 4, la expulsión con roja directa, por parte de la cuarta de una referida inglesa, encarazada por Howard Webb, la palera de la Guardia Nacional Bolivariana en el suelo, las balas de secariado, y se quedan convencidos, en los cinco octavos de Shell, además de que fue en carrera sin derecho a representación, que caen los de un centro de paz, de un alta enigma en la alimentación de Chile, defendidos por la cultura de ADN hoy, el presidente Yankee, Donald John Trump, en la alimentación de Estados Unidos, en la entrevista de CNN Internacional, Anderson Cooper. Segunda dupla eliminada, con un premio de 4.10 contra un 3.98, la segunda dupla que representa el grupo 3, se da la expulsión con roja directa, por parte de la cuarta de Italia, encarazada por Pielo Vici y Colina, en la palera del tratamiento de policía de Nueva York, las balas de Hermann Grullón, y se quema con petróleo, dice de Shell, más que fue carrera sin derecho a tres pechajes, en el dictador portugués, Marcelo Caetano, defendido por nuestro auxilio, el hermano del diablo, y hasta el consejo de OZONO, y hasta el obispo de OZONO, Juan de la Cruz Barros Madrid, en la nación de Chile, defendido por la cantante Andrea Tessa. Tercera dupla eliminada, con un premio de 3.88 contra un 3.51, la tercera dupla que representa el grupo 1, que recibe la expulsión con doble, en la parte de la cuarta de Italia, o sea, por Enrique Osezcovich, la palera de los carabineros de Chile, las balas de un ciensepatista, basta, caeta, y se quema una bomba, que ellos mismos pusieron en un coche nuevo, acá abajo, además de quedar fuera de carrera, sin derecho a reventaje, cada dictador, sin rellenos gays, defendido por usar el ciense de San Pablo, Francho Barón, y el nombre de los originarios de Cristo, defendido por el control del ciense de México, perspectivas, Mario González. Última dupla eliminada, con un promedio, con un promedio de 3.33, contra un 3.03, la que representa el grupo, es cada, no es presidente del mismo país, no es Fernando Lugo, no es por la Popis, bueno, hoy, no es el segundo lugar, uno de los grupos correspondientes. Así, leímos el acta, vamos, a, a tratar de hacer la conexión con Rubén Adaneda, nos piden hacer la pausa, volvemos enseguida, nos piden hacer la conexión con Rubén Adaneda, hola, Gracias. 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 volvemos luego de una larga pausa de nuestro tren del mediodía y la tarde vamos a reiterar la invitación una vez más a Rubén Aneda para hacer nuestro programa me informa producción que hoy en ausencia de Rubén Aneda no habrá jurado no habrá para la presentación no habrá fusileros nos recurriremos a la tercera al día de última hora para los ámbitos chilenos, paraguayo e internacional señor director si es tan amable colocásemos a la tercera para saber en el ámbito chileno quién sube y quién baja nacional, deportivo, económico y de los espectáculos sube hoy a la torre de Santa María dos camila mayejo por enfrentar críticas por defender la reforma educativa superior pero baja Abbott por ver poco posible cierre de investigación de causas políticas antes de elecciones en el ámbito deportivo sube hoy señores y señores en desarrollo en la voz del fútbol el Mónaco de Francia se está ganando el Borussia Dortmund por dos goles a cero pero baja nadie se declara desierto por falta de candidatura si se les viene por encima el desierto de Atacama en el ámbito económico vamos a ver quién sube y quién baja Abbott que cobra multa de 10 mil dólares de pesos vamos a poder usar Whatsapp vamos a ver quién sube y quién baja en el ámbito de los negocios económicos la proyección de la Organización Mundial de Comunicación que ha registrado aumento de 2,4% este año en el ámbito de los espectáculos en el ámbito de los espectáculos señores y señores cuando son las 14.47 estamos haciendo el tren del mediodía y la tarde hoy miércoles santo hoy miércoles santo voy a hacer la venta general de tickets para el recital del del grupo Neppel Schmout en Chile pero baja miércoles santo miércoles santo se está en sánchez directo de pronunciación en canal 13 por afirmar que hay muchas ganas de volver a citar que nos corresponde miércoles santo la Comunicación del 1 de diciembre de la Teletón luego de 28 años de elecciones presidenciales baja nadie se declara desierto por falta candidaturas serias se les viene por encima el desierto atacaba en el ámbito internacional baja a recibir las horas cerca de agua dona el señor Nicolás Maduro tras lanzar huevos y piedras el que sube señores en el ámbito internacional señoras y señores siendo ya las 13 y 49 el segundo aire de Pedro Pablo Kuczynski sube a la torre de la ONU por lo menos anejo tras las inundaciones vamos al ámbito paraguayo por cortesía del diario última hora sube hoy al 0 recando la app de denuncias costas al costo para pasajes pero baja a recibir las balas de Alfredo Sner pidieron a raíz de la interior no leer diarios críticos al gobierno en el ámbito económico sube hoy Dionisio por plantarse entre el gobierno y renuncia a la comisión internacional pero baja Hugo Richer porque digas en el que está un poco extraviado se encontró le digo en el ámbito deportivo sube hoy el clásico de Europa Bayern Munich Real Madrid en el Alianz Arena pero baja nadie se declara es cierto por falta de candidatura a 6 se les viene por encima las dunas de San Cosme y San Damián en el ámbito de los espectáculos sube hoy pero baja nadie se declara es cierto por falta de candidatura a 6 se les viene por encima las dunas de San Cosme y San Damián y así termina esta edición de esta tarde del Tren del Medio y la tarde esta noche estaremos haciendo el sorteo de clasificación a los cuartos de final de la gala eclesial desarrollarse en Domingo de Pascua en nuestra edición central Buatardi Brasil Buenas tardes Paraguay Buenas tardes México Buenas tardes Chile Buenas tardes América Latina mucha suerte para todos nos encontramos esta tarde a las 4 de la tarde con nuestro programa La Voz del Eurofútbol Leis A Voice del Fútbol Brasileño dentro del Fútbol Mundial La Voz del Fútbol Mundial Muchas gracias que Dios les bendiga y la Voz del Fútbol Mundial la Voz del Fútbol Mundial La Voz del Fútbol Mundial La Voz del Fútbol Mundial